qué tal gente en este vídeo te muestro cómo bombear agua sin energía externa es decir con un mecanismo en el que no necesitas gastar dinero en electricidad ni gasolina y que además puede estar funcionando sin parar las 24 horas con una serie de vídeos que obtuve a lo largo de cuatro meses de prueba y error verás la forma que a mí me funcionó y que a ti te puede servir también y así no cometa los mismos errores y sepas cómo resolver algunos de ellos bueno la bomba de ariete o el ariete hidráulico es un mecanismo cíclico que utiliza la energía del golpe de agua a presión que es generado a causa del cierre repentino de una válvula para subir parte de ésta a una altura mucho más elevada que su lugar de origen es ideal para zonas poco accesibles donde llevar un motor de gasolina o un cable de electricidad es prácticamente imposible además de que este diseño es especialmente fácil de transportar y no contamina el ambiente su rendimiento energético es cercano al 70 por ciento como te decía hace un momento este diseño de bomba está pensado para ser fácil de transportar pero dependiendo de las necesidades y condiciones de cada lugar así como del caudal de agua disponible el modelo de bomba puede variar este diseño está basado en uno que obtuve del canal Galileo KG pero a lo largo del tiempo lo fui modificando y ajustando mis necesidades este clip de vídeo es la primera vez en que provee el funcionamiento de la bomba estaba haciendo algunos experimentos antes de llevarla al arroyo que es finalmente donde la dejaría funcionando este modelo todavía no lo modificaba aquí la válvula de golpe tiene un tornillo para moderar la presión y por ende la frecuencia del golpe de ariete con el uso en campo me di cuenta de que este modelo de válvula me resultaba problemático porque se obstruía con la basura que había en el arroyo y el sistema dejado de funcionar esta es una válvula check o una válvula de pie de pozo es el mismo principio que una válvula antirretorno como podrán ver tiene esta valvulita lo es el agua llega y la sierra antes de continuar con el vídeo te digo a grandes rasgos el principio físico de funcionamiento de esta bomba hidráulica primero es necesario que el agua venga de más arriba este tipo de bomba no te sirve para bombear agua de pozo o de lugares donde el origen del agua que quieres bombear esté más abajo que la posición de la bomba aclarado esto la puesta en marcha del sistema inicia cuando el agua se acelera por la tubería de alimentación gracias a la fuerza de gravedad y una vez que el agua entre en el sistema provoca un cierre violento de una válvula de golpe entonces por un lado el agua no tiene salida y por el otro tiene toda la presión de la tubería de alimentación la única manera de liberar la presión es abriendo la segunda válvula conocida como válvula antirretorno una vez abierta toda esa potencia se almacena en el tanque de aire que es este tubo hasta que las presiones en ambos lados de la válvula antirretorno se equilibran y el proceso se repite indefinidamente hasta que el tanque de aire tiene una presión constante que permite un flujo ininterrumpido del agua hacia el lugar donde la queremos elevar este principio de funcionamiento puedes hacer el diseño que a ti más te guste o más te funcione simplemente respetando este principio el agua llega cierra la válvula y tienes que dejar de que de alguna manera esa presión se libere para acá no puede irse porque de aquí viene el agua y hay aún más presión para acá tampoco porque se cerró la válvula entonces tienes que hallar la manera de que esa presión se pueda almacenar en un lugar pues para eso pones una válvula check que igual a las presiones cuando aquí hay más presión y aquí menos presión esta presión va a abrir la válvula y las presiones van a quedar equilibradas por lo tanto ésta se va a cerrar ya que aquí va a volver a cerrar la válvula y este proceso se va a repetir cíclicamente cada vez aquí va a haber más presión te dejo aquí arriba en la tarjeta y en la descripción del vídeo donde explico detalladamente el proceso y te expongo los puntos más importantes que debes saber al montar tu proyecto el tamaño del tanque de aire es importante ya que entre más grande sea más presión logrará acumular y la presión de bombe aumentará además el material ideal para fabricar la bomba es el acero galvanizado si no te es posible conseguir este material puedes usar pvc hidráulico que es el que yo usé a diferencia del pvc sanitario que es el que todos conocemos el pvc hidráulico soporta presiones cercanas al acero galvanizado y no pierdes tanta presión porque es un material firme también si usas pvc sanitario con el tiempo el tanque de aire te podría estallar literalmente con el paso del tiempo en este tipo de lugares se van acumulando residuos como arena y sedimentos en el tubo de alimentación que no está nada mal limpiar de vez en cuando la distancia entre el sitio donde recolecto el agua y el tanque de alimentación que va hacia la bomba es alrededor de 60 metros desafortunadamente como podrás notar en este arroyo hay bastante basura algunas personas suelen desechar residuos de todo tipo pero este es un tema de mera educación y conciencia de los recursos naturales aquí es donde obtengo el agua con ayuda de algunas rocas grandes se construyó una especie de micropresa para facilitar el acumulamiento de agua ya que como podrás observar el caudal en este arroyo es pequeño esta coladera evita que hojas ramas o residuos más grandes se obstruyan el paso del agua desde esta parte salen tres mangueras de 60 metros que alimentan el tanque azul de 200 litros dos son de media y la otra es de una pulgada el desnivel total que alcanzan hasta el tanque es de aproximadamente un metro esta altura es muy poca pero puede que en tu caso no necesites hacer este paso de almacenar el agua antes de que llegue a la bomba porque tienes una cascada pequeña que te da más o menos tres metros de desnivel en tan solo 5 metros y no gastes en manguera por ejemplo si es así puedes poner directamente la tubería de alimentación hacia el ariete hidráulico al final lo que se necesita es ese desnivel de al menos un metro de donde viene el agua hasta que llega la bomba así como tubería suficiente para que el agua se acelere con fuerza este tanque tiene dos salidas una ubicada en la parte más baja para liberar todo el sedimento acumulado y la otra a unos 7 centímetros de la base para evitar que succione basura y residuos esto es importante porque es la que alimentará la bomba esta manera de alimentación es de una pulgada y la otra es de media la distancia del tanque a la bomba es de unos 35 metros con un desnivel de un metro con 30 centímetros una ventaja de almacenar el agua en un depósito antes de que entre al sistema es que éste te dará un poco de presión extra aquí podemos ver la bomba en pleno funcionamiento ya han pasado cuatro meses de prueba y error y en esta versión han habido algunos cambios ahora la válvula de golpe no tiene el tornillo ni el resorte ahora la posición de la válvula es vertical es sólo la válvula de pie de pozo o cisterna de latón además también añadí una llave de paso tanto para la entrada como para la salida de agua que te pueden servir para cuando haces mantenimiento y evita que tengas que iniciar el sistema de cero si tienes problemas con el funcionamiento de la válvula de golpe aquí te van algunos tips que a mí me sirvieron cuando la válvula se cierra y no vuelve a abrir es decir cuando ya no baja y parece estar trabada te recomiendo que si está en forma horizontal la cambies a vertical y si esta válvula es de plástico que consigas una de un material un poco más pesado como el latón una vez que esté trabada lo que sigue es bajarla con ayuda de un alambrito o clavo lo que pasará es que se liberará algo de agua y volverá a trabarse por la alta presión pero cada vez que la baje se irá acumulando más y más presión en el tanque de aire y al cabo de unas 10 veces de bajar la válvula la presión acumulada permitirá que esta baje por sí misma y que el sistema comience a funcionar automáticamente si esto no te funciona será necesario que modifiquen la válvula con un tornillo y un resorte o muelle para que te ayuda a destrabarla este problema surge por la alta presión de entrada si tu problema es el contrario es decir la válvula de golpe nunca se cierra y el agua se está derramando entonces deberías aumentar la altura total del desnivel entre la toma de agua y la bomba considera también incrementar el tamaño del diámetro de la manguera de alimentación cabe resaltar que en el vídeo no se ve pero es recomendable hacer un pequeño orificio en la base del tanque de aire para evitar que se llene completamente de agua y deje de funcionar para que entre un poquito de aire esta manguera es la que sube el agua es de 30 metros y eleva el agua a más de 13 metros con un caudal de 1.8 litros por minuto 108 por hora y 2592 funcionando todo el día tomando en cuenta que es una bomba de ariete de una pulgada y cuarto que el caudal y caída de este arroyo es muy pequeño y que el sistema no consume combustibles fósiles ni electricidad son buenos números de rendimiento siguiendo el principio de funcionamiento puedes construir una que se adapte a tus necesidades si tienes una caída total grande y gran caudal de agua puedes hacer una de hasta 5 pulgadas o más que por ende elevaría muchísimo más agua y más alto si tienes algún comentario pregunta no dudes en dejarla en los comentarios en la descripción encontrará los materiales que utilicé para construirla además de dos documentos pdf donde vienen las fórmulas y métodos para conocer diferentes parámetros como la altura de su vida y otros factores que influyen en el rendimiento de la bomba posteriormente te mostraré el proceso de elaboración en un vídeo detallado gracias por ver hasta el final y hasta el próximo vídeo gracias por ver hasta el próximo vídeo no